Ok, perfecto, ya tengo mi trajecito y ahora sí que sí, estoy listo y pacherito, soy todo un Don Juan Y ustedes se preguntarán, ¿por qué te pusiste ese traje, Cuancho? Y es que ya me he cansado Ya estoy cansado, estoy agotado, estoy totalmente histérico ya Porque hoy va a ser el día en el que le pida a Cata de ser novios Ya estoy cansado de ser su amigo Y he pedido la ayuda de un profesional, de alguien que me va a dejar por los cielos Que va a hacer que mi reputación esté siempre en la cima Y que me ayude a ser novio de Cata, por supuesto Ahora sí, solo tengo que esperar que llegue Y quiero que ustedes dejen en los comentarios aquí qué podría yo decirle a Cata Y que dejen un like para apoyarme Así que todo el mundo deje un like ahora mismo Porque hoy se viene el día, chicos Ahora sí, todo el mundo suscrito para que vea y... ¡Llegó la sandía! ¡Sandía! ¡Fancho! Oye, Sandy... Muy buenas ¿Muy buenas? ¿Qué tal me veo? ¿Estás preparado? Estoy listo Vamos a cerrar para que no se entere nadie No vaya a ser ¿Y qué tal me veo? ¡Uh! Te ves facherito, eh Te has comprado ropa y todo Ya que no te veía esto desde hace como cinco años Bueno, está bien, pero es que hoy es un día especial Hoy es el momento que dejo la fría en son, Sandy Ya era hora, por fin ¡Siempre confía en ti! Muchas gracias ¿En serio confiaste siempre en mí? Había veces que me da un poco de miedo Pero sí, confía en ti ¡Oh! Muy bien, Sandy Ahora sí Mírame a los ojos ¡Mírame a los ojos! Tú ves acá a un hombre confiado ¿Un hombre que no se va a ir sin un... ¿Un hombre que se va a ir con un sí como respuesta? Sí, pero ponte la peluca antes Pero si la peluca ya la tengo puesta No te cubre mucho, eh ¿En serio me veo tan feo? Sandy, ¿tú qué opinas? No, tú... Yo confío en ti, Juancho No te preocupes Así estás bien Es mejor verse al natural Ok Al natural, perfecto Entonces, Sandy ¿Has traído todo lo que te dije que trajeras? Por supuesto Y encima traigo un regalito especial ¿Un regalito especial? ¡Uh! A ver Y ese que no se lo puedo dar ya A ver, vamos primero por partes He preparado distintos planes, ¿vale? Lo primero, una guitarra Para cantar una canción romántica Uy, yo me sé muchas canciones románticas ¡Oye, mi amor! ¡No me digas que no! ¡Está luchando en los cuerpos! No, no, no ¿No crees que la enamoré con música? Bueno, vamos mejor Tú solo toca la guitarra Después, vale Tenemos... Antes no canta Después tenemos flores En mi caso esto Para quedar como un Don Juan Muy bien, flores A ver, ¿puedo practicar contigo El darte una flor Como si fueras Cata? Es que luego me da vergüenza Y... ¡Ahí voy! Oye, Cata Me gustaría darte una flor Porque eres muy bonita Oh, qué mono ¿Te gusta? Sí, es muy bonita ¿Entonces te gusta la flor? Sí, es muy bonita ¿Cómo para ser novios? Es que ya tengo novio ¿Qué, Cata? ¿Cómo me hiciste esto? ¿Cómo fuiste posible? ¿Quién es? Dímelo ya, Cata Anuncia Espera que... No, espera que eres Sandy Sí, sí, Santo Manda Bueno, está bien Está bien Tu parte está bien Después Tengo una cesta de picnic ¿Sabes? Para que sea como más romántico Así el atardecer Los dos sentados En el parque En el que os conocisteis Oh, qué bien Y lo bueno Lo bueno, Sandy Es que mira Está llenito de comida No hay nada de comida Adentro, Sandy Eso ya depende de ti, Juancho Es que no puedes depender de mí La comida a la vez Bueno, está bien Y sígueme contando Entonces, ¿qué hay después? Y después Una mesa de encantamientos ¿Para qué? ¿Una mesa de encantamientos? Porque le tienes que decir Que estarías encantado De que fuerais novios Oh, eres todo un profesional, Sandy Por supuesto Aquí donde me ves He tenido más de 50 novias Madre, Santo ¿Cómo que 50 novias, Sandy? Sí, 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 sí ¿Y con cuántas te hablas ahora? Me da igual, Juancho Eso no se pregunta A un buen hombre Bueno, está bien No le pregunto a un buen hombre Entonces, Sandy Lo que tú me estás diciendo Es que llegue primero Tocando la guitarra Y tú cantas, ¿no? Sí Ok Por ejemplo Ok, perfecto Si quieres, vamos ya ¿Tú me ves un hombre listo? ¿O crees que estoy muy nervioso? ¿O estoy listo ya? Sandy, ¿qué opinas? A ver, está sudando un poco Yo me echaría más desodorante, eh Bueno, échame desodorante A ver, te subo la chila Ahí, ahí Ahí, ahí, ya está Ya está, ya está Ok, perfecto, Sandy Ahora sí Venga, vamos Solo tengo que respirar Escaloncito por escaloncito Que los chicos dejen un like Para apoyarme Y que se suscriban al canal de Sandy De Roleplay ¡Oh, ya sé, Sandy! Mira Si esto sale bien Y todo sale perfectamente Así como tú me lo dices Por toda la ayuda que me están dando Todos los chicos Se van a suscribir a tu canal Que está acá abajo En la primera línea de la descripción Y tal vez en un comentario fijado, eh Perfecto Ahora sí, Sandy Muy bien, buen chico Estoy bien Vamos Es el momento final, eh Vas a salir de la friendzone Voy a salir de la friendzone Con confianza Voy a salir de la friendzone Lo sé Lo sé que voy a salir Soy todo un campeón Lo sé Solo tengo que tocar esa puerta Dale Vamos La voy a tocar y voy a tocar la guitarra, ¿ok? Dale Toc, 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 toc ¡China! Ya la estoy tocando ¡Hola! Canta, canta, canta Canta hermosa Hemos venido a este lugar Porque Juancho Tiene una cosa que decirte Cosa, cosa, cosa Vamos, Juancho Dilo nada más Hola, Cata Dulcia Es que me gustaría ¿Qué tal? ¿Quieres pasar a comer algo? Antes de pasar Me gustaría darte esto ¿Ya quipitas? Bueno ¡Ay, Grecia! También me gustaría preguntarte Que si te... No sé Que si quieres ir al picnic Conmigo ¡Ah, pues! Si quieres, sí Pero si quieres también Puedo preparar algo aquí No, no, no Yo tengo todo listo Y además He traído una sorpresa para ti Es que estoy encantado de verte ¡Ay, yo también! Y, bueno Puedo pasar entonces a tu casa ¿Ah, que ahora paso a casa? Ay, por cierto Estás muy bonita hoy O sea, no es que nunca estés bonita O sea Hoy estás más que nunca O sea Ayer no es que estuvieras fea Pero hoy estás más bonita que ayer No Espera O sea, estás linda ¡Eh, tú también! Tú también estás linda Muchas gracias ¿Te gusta mi traje? Sí, está muy bonito Con esa cervecita morada ¡Ah, te gusta! Sí Me la iba a poner azul Mira con tus ojos Con mis ojos Ojo Oye, pero mis ojos son color miel Son bonitos Bueno, está bien Oye, me ha dicho que soy bonito Y que mis ojos son lindos, Andy Muy bien, Juancho Yo he conseguido comida para el picnic Vale, perfecto, gracias ¿Y qué le puedo decir? ¿La he robado? Juancho Vamos a ver Tú lo que quieres es la cita, ¿vale? No pienses cómo consigo las cosas Ok, perfecto Yo ya tengo todo avanzado, Sandy Le he dicho todo lo que me has dicho Y me ha dicho que sí quiere ir al picnic Uh, perfecto, vale Pues ahora dile algo así como que Como que te gusta el maquillaje que se ha puesto hoy O algo así, ¿sabes? Como que te fijas en ella Ok, Sandy Entonces tienes una misión Ven, ven, ven Parque de aquí a la izquierda Acá derechito de donde Kata Solo tienes que saltar la rija Toma Toma el picnic Prepara algo rápido Algo improvisado Voy, voy Te espero ahí Dale, dale Eh, eh Cota anuncia Mira Entonces ¿Te parece bonito mis ojos? Sí, mucho Y miren, preparo un pastel Oh, ya veo Nos pudimos sentar un rato en el pastel O ya has pensado en todo Eh, sí Ay, Cata anuncia Tú siempre tan buena gente conmigo Ay, te quiero tanto, Cata Y hablando de eso Tú has visto que ya llevo un tiempo Sin decirte cosas lindas Ni tener videos así románticos Eh, pero está bien Es que quería cambiar eso hoy, Cata anuncia Quería despedirte Bueno, aquí no creo que sea el momento A ver, eh Vamos a lo del picnic ¿Te parece? Vale Por cierto, toma otra flor Muchas gracias Claro, Cata anuncia Ven aquí Fíjeme por aquí Y te quería decir tantas cosas Porque, no sé Me pareces una amiga totalmente increíble Y cuando estoy contigo Me siento muy feliz Yo también estoy muy feliz De tener un amigo como tú Amigo Eh, bueno Sí Amigo Sí Está bien A ver, a ver Ay, Dios mío No puede ser A ver, sígueme por aquí, Cata anuncia Eh, iríamos por la parte de allá Pero creo que es más rápido por aquí, ¿ok? Vale, está bien Ok Tú solo sígueme Y te acuerdas de este parque, Cata anuncia Sí, este parque Siempre me trae muchos recuerdos Aquí fue donde nos conocimos Y pasamos nuestro primer momento juntos Como niñitos ¿Te acuerdas? Éramos todos chiquitos Y tú eras una Cata anuncia Toda pequeñita Tan microscópica Ay, qué bonito Y mira He preparado aquí un picnic Con pescado Y manzanas de oro Y carne Sí, y un pastelito Está la cinta llena completamente Así es, Cata anuncia Y no era comida que tú tuvieras en tu nevera Oh Uy, ¿y estas manzanas? Eh, pues son mías Las compré yo Eso, come Come, Cata anuncia Entonces, Cata Dime A lo hecho pecho ¿Te gusta todo esto? Sí, me encanta ¿En serio? ¿De verdad que es una buena cita de amigos? Ay, pues sí, amigos Y eso es lo que quería hablar Cata anuncia Me gustaría pasar a la siguiente zona ¿Qué zona? Ay ¿Quiere ir al otro lado? No, no No, no No sé si es que Ya no quiero ser tu amigo ¿Cómo así decirlo? No, pero Pero, ¿por qué no? Ay, espera un momento ahí Sandy Dime ¿Qué le digo? Creo que le estoy... A ver, tío Tienes que ser más sutil, ¿vale? O sea, primero Coméis algo así Le vas tirando a lagos Tienes que tirarle fichas ¿Sabes? Como de que Ya lo de amigos Se está quedando corto Pero siendo muy sutil, ¿sabes? Ah, ok, ok Dale, dale, dale Gracias, Sandy Gracias Nada, nada Lo que haga falta Eh, nada más Siéntate, Cata anuncia Es que creo que me equivoqué En lo que dije No quería expresarme así Siéntate A ver Ay, no te preocupes Oh, muchas gracias Y por cierto ¿Te gusta el pastel? Mira, le puse muchas fresitas Porque sé que te gustan Está muy rico Igual el pastel está bastante dulce Como tú, Cata anuncia Totalmente muy dulce Ay, muchas gracias ¿Quieres probarme? A ver, muérdeme un brazo Ay, ay, ay Oye, pero era Era molestando Era fake, era fake No puede ser Pues, ¿a qué vas a ver, Cata anuncia? Abrazo Abrazo Como el abrazo que te voy a dar ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Vale? Ay, Cata anuncia Me gusta darte abracitos Y hablando de abracitos Cata Me gustaría No sé Que Ay, ¿cómo explico esto? Bueno ¿Quieres comer con mi pastel? Venga O sea, comelo sin pena No me tienes ni que pedir permiso Tu pastel Bueno Bueno, pero no es eso, Cata anuncia Es que me gustaría Ya sabes Lo de amigos Está quedando bastante corto Y queda atrás Y me gustaría No, no, no No quiero dejar de ser tu amigo Es más Quiero ser más que amigo tuyo Entonces, ¿qué va? Después de más que amigo Bueno, más que amigo va Después de más que amigo Ah Ah, Cata anuncia Es que Bueno Paso mucho tiempo contigo Y me gusta mucho estar contigo O sea Me encanta estar contigo Y... Si eres el mejor amigo que una Cata No se puede tener Eso es lo que quiero cambiar No quiero Que me digan más amigo Yo quiero Ah No, no puedo decírselo, Sandy ¿Sabes qué? Voy a actuar Mua ¡No, Juancho! ¿Juancho? Eso es lo que quería Quería que fueras mi novia, Cata ¿Cata? ¿Cata? A ver ¿Por qué no ha estado? ¿Cómo que bien no ha estado? Pero... Sí A ver, es que es raro Es demasiado Pero al menos no te ha dicho que no Tienes que esperarte a que te diga sí o no Al menos has dejado tus intenciones claras Ok Al menos le he preguntado Y solo tengo que esperar la respuesta, ¿verdad? Claro O sea, no te preocupes, ¿vale? No llores No hagas nada Ok Simplemente espera a que te diga algo Dale, está bien, Sandy Entonces esperemos tú y yo A ver qué nos dicen ¿Qué opinas? Vale Tranquilo Chicos Hasta acá el videíto de hoy Todo el mundo recuerde dejar un like Para que Cata me diga que sí Esperemos la respuesta Y vayan a decir en los comentarios En los videíto de Cata Sí, Cata Dile que sí a Juancho Y vean el videíto que va a subir hoy Cata que va a estar épico Y también el de Sandy Ahora sí Nos vemos chicos Los quiero mucho Hasta luego Chau Chau ¡Gracias!